¡Uy! ¡Qué mala cara! Es un viernes diferente porque viene una amiga mía a pasar el fin de semana a Madrid que hace bastante que no veo y bueno, pues vamos a estar haciendo un poco de turismo comiendo por ahí, paseando y antes nos vamos a ir a visitar a otra muy buena amiga mía que os voy a presentar y quiero que os vengáis conmigo y esto va a ser un poco pues un día conmigo pero un viernes diferente Bueno, antes de empezar el día tengo que editar un buen rato un proyecto que no tiene absolutamente nada que ver con el canal pero sí es de edición de vídeos, un trabajo que me han encargado y una vez hechos un poco los deberes, pues empezamos Como dice Carlos Herrera, una agüita y a espabilar Ya me dejaba la cartera Menuda faena le hubiera hecho a mi amiga Azmi porque iba a tener que pagármelo todo Ahora ya sí que sí, nos vamos Bueno, pues estamos aquí A ver si no le pillo ocupada Ahí está el chivatazo A ver Hola Hola ¿Qué? Ay, es que es el perro más monis del mundo Hola Coco Hola, saluda, saluda Hola Coco Bueno, por favor, es el perro más bonito del mundo, ¿vale? Ella es Cayetana Ella es la que os va a atender de manera excelente cuando vengáis aquí a Rental Mode Ahí está puesta por si no os habíais enterado y no lo conocéis pues aquí en Madrid, en la calle Hermosilla tenéis absolutamente todo lo ideal necesario para ir ideales de la muerte a vuestras bodas, eventos Ella, ella es la que os va a atender súper bien os va a aconsejar súper bien por un precio increíble y se va a preocupar y se va a encargar absolutamente de todo y sobre todo de que no vayáis igual que otra persona a la misma boda muy importante así que os dejo los datos en la cajita de información Aquí está el ratón que ha venido a hacerme una visitilla este fin de semana por fin que hacía un año y pico que no nos sentíamos o más pero es como aquí no hubiese pasado ni el ratón bueno pues estamos en el hotel de mi amiga Azni y voy a grabar absolutamente la habitación entera para que flipéis en colores el cabecero es lo más este lo más chévere de todo es lo que vais a ver ahora que es la pedazo de terraza ¿qué es esto? ¿pero para qué quiere esta mujer tanto espacio? es muy fuerte o sea ¿esto qué es? el hotel se llama siete islas lo podéis buscar está al lado de Puecarral ¿la veis no? ha tardado en llegar a mis manos tres años pues mirad os voy a dejar en la cajita de información todos los detalles porque son las bomboneras que hace mi amiga Azni a mano de su marca que se llama Osholet y como podéis ver son divinas de la muerte pues nos vamos a a tomar una caña pues ya estamos en el imparcial si os pudiera enviar el olor de esto pues hemos terminado de comer a las cinco y media de la tarde y nos dirigimos a Pum Pum Café a tomar un café de estos ideales calentitos que te los decoran con hojitas y corazones con la espumita del café pues estamos dando una vuelta por pontejos por las tiendas de telas porque es como nuestro paraíso esto es como el mundo de la inspiración aquí unas chicas haciendo dancing pues como habéis visto hemos estado en Pontejos que por cierto es infame no se puede entrar bueno un coñazo y nada estamos en Gran Vía pues este es el panorama ahora mismo mi GPS me lleva a tomar otro café que no voy a dormir en tres noches aquí estamos en un sitio super japonés pelagado de japoneses es lo que se lleva es lo que se lleva y son los que saben lo que se va a llevar allá donde fuere haz lo que quieres 20 minutos después pues Nazmi ya tiene su lamparita a ver señala en el más moderno en el más moderno esta muchacha me lleva todo el día haciendo pasear fritos ha sido una tarde llena de descubrimientos lámparas guay cafés divinos mañana más mañana más mañana más y mejor bueno pues son la una y media de la noche estoy agotada me caigo redonda ya me cierro los ojos sol me quedé sin materia no puedo terminar de grabar porque ya el resto de vídeos los grabé con el móvil para que pudierais ver algo pero también me quedé sin materia en el móvil de ahí acompañé a mí otra vez al hotel porque ya se iba a cenar con un amigo y nada yo esperé a Jesús estuvimos dando una vuelta por Fuencarral para ver el ambiente navideño y tal y entré en Maripaz y me compré estos fotines que me costaron 35 euros que son en color así como burdeos acharolados como elásticos o como más flexible en la parte de arriba buenísimos y ahora para invierno pues vamos a probarlos a ver qué tal ya os diré y nada y luego nos fuimos Jesús y yo al mercado de San Ildefonso y nos pusimos a tomar vinos quesos croquetas caseras bueno o sea me lo he pasado súper bien me he reído un montón y me voy de la cama si os ha gustado el vídeo del vlog que es el primero que hago y queréis saber otro día pues más sitios a los que voy o lo que hago o lo que sea pues le dais un like o me lo dejáis en un comentario y podemos volver a intentarlo con mejoras y sobre todo con más batería así que nada un besito muy grande y me voy a dormir hasta mañana un besito muy grande y y y CC por Antarctica Films Argentina